Hola amigos, hoy vamos a hablar de las aplicaciones de litigio artificial en las empresas. Vamos a mostrarte todas las capacidades para impulsar a tu empresa al externo de los negocios. Vamos con ello. La situación actual del COVID-19 ha aumentado la importancia y el protagonismo de la tecnología. A medida que se recupera de los estragos humanos y económicos, la inteligencia artificial o IA está en condición de desempeñar un papel fundamental. Convertir una organización en una impulsada por inteligencia artificial requiere la participación y contribución de todos. Aunque la transformación lleva tiempo, múltiples estrategias pueden comenzar a democratizar la IA de inmediato. A menudo se ha dicho que las crisis impulsan los avances, tanto en los individuos como en las organizaciones, y esto es así. Las crisis obligan a las organizaciones a repensar cómo funcionan y a menudo son la fuente de un cambio y crecimientos duraderos. La pandemia del COVID-19 es una crisis humanitaria enorme que cualquier otra experimentada recientemente. Esta situación ha aumentado la importancia y el protagonismo de la tecnología, a medida que nos recuperaremos de los estragos humanos y económicos. La IA está en condiciones de desempeñar un papel fundamental. Los empresarios deben cambiar fundamentalmente su cultura a una que adopte datos, experimentación y principios ágiles. Los empresarios pueden migrar fácilmente al entorno digital. La transformación digital exponencialmente cambia la forma en que las empresas y emprendedores funcionan, optimizando procesos y evolucionando modelos de negocio incorporando tecnologías exponenciales como inteligencia artificial, IoT, blockchain, analítica avanzada o aprendizaje automático. Es una necesidad urgente para todas las organizaciones en general a nivel global y en todo el mundo. Migrar al entorno digital es un primer paso que va más allá de digitalizar o automatizar algunas tareas. Se trata de hacer que el entorno digital permee y evolucione todas las acciones dentro de las organizaciones. También busca incidir en la forma de trabajar y en la obtención de mayores eficiencias. Además de productividad en las estrategias que se emprendan para hacer crecer los negocios o mejorar las experiencias de los clientes, asimismo su objetivo es determinar cómo se cumple la normativa, para que una empresa pueda mejorar su gestión de riesgos o prevención del fraude. En todos estos procesos, la analítica te permite convertir datos en inteligencia para tomar mejores decisiones comerciales y volverse relevante. Así es como nosotros desde OpenInnova hemos ayudado a organizaciones empresariales del mundo a crecer y transformarse, optimizando sus operaciones y aumentando su productividad. Además, la tecnología de inteligencia artificial ya no está reservada para las empresas de tecnología del Fortune 500, ya que la cantidad de pequeñas empresas y emprendedores que ingresan al mercado de la inteligencia artificial aumenta rápidamente. Estas son las formas en las que las empresas pueden aprovechar la inteligencia artificial para transformar la forma en que hacen negocios. Vamos con ello. La inteligencia artificial puede ayudarte a crear mejores estrategias de marketing para tu empresa. Los algoritmos de aprendizaje automático nos conocen mejor que nosotros mismos. La capacidad de analizar datos para aumentar las ventas es una de las aplicaciones más lucrativas de inteligencia artificial. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden examinar grandes volúmenes de datos de usuarios en busca de patrones y tendencias, lo que podría abrir las puertas a un marketing más efectivo e impulsar tu estrategia de contenido. Por ejemplo, un informe reciente de Harvard muestra que filtrar los chats en busca de palabras y frases correlacionadas con ventas exitosas puede mejorar las tasas de éxito en un 55%. Otro punto importante, el uso de la inteligencia artificial para conocer mejor a tus clientes. Los empresarios y los profesionales del marketing digital deben estar al día de las novedades en las redes sociales y de cómo la inteligencia artificial cambia las formas de trabajar. Por ejemplo, algo no puede faltar en los departamentos de marketing y ventas, estudiar los hábitos de búsqueda de los usuarios y descubrir la demografía para desarrollar las estrategias con los anuncios. Además, en lugar de adivinar los comportamientos de tu público objetivo y de los clientes, la inteligencia artificial utiliza datos para concluir las diversas formas en que tu empresa puede atenderlos mejor. La inteligencia artificial también se puede utilizar para optimizar las unidades de datos, mejorar la tasa de conversión en tu página web, analizar los patrones de compra de tus clientes y, en general, una excelente experiencia de usuario. Otro punto a destacar, la IA como ventaja competitiva en las redes sociales. En los negocios, saber lo que hace un competidor es tan importante como elaborar tus planes comerciales. La inteligencia artificial ha ayudado a los especialistas en marketing digital a rastrear las actividades de tus competidores, aprender qué han hecho en sus perfiles de redes sociales para usar esa información y reevaluar tu plan de negocios. Por ejemplo, revisa el contenido visual, qué se consume más, qué tipos de interacciones tienen los usuarios con él y qué tipo de plataformas funciona mejor. Otro tema importante a destacar, la IA en redes sociales para mejorar la experiencia del usuario. Los empresarios pueden aprovechar la IA en las redes sociales para llegar a su público objetivo. La cantidad de usuarios de redes sociales se acerca a los 3.000 millones y es lo suficientemente grande como para sumergirse en ella y ser abrumador. A medida que los usuarios se unen a las plataformas, más trabajo se necesita y más elaborados tendrán que ser estrategias para conseguir un éxito. Otro punto, crear aplicaciones enfocadas en tareas. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden sustituir a los trabajadores humanos por diversas tareas, liberando tiempo, dinero y recursos. Aunque los agoreros pueden verlo como el comienzo de la adquisición robótica y la inevitable pérdida de puestos de trabajo, la tendencia de la mayoría de los empresarios es una visión más realista. La IA es la combinación perfecta para un trabajador humano. La tecnología agiliza las tareas administrativas, permitiendo que los humanos se concentren en trabajos más emocionantes y creativos en áreas más esenciales. Como empresario, puedes seguir la pista para subcontratar una parte de tu trabajo a la IA, lo que reduce la cantidad de empleados que necesitas crear y la cantidad de trabajo que tienes que hacer. Además, como empresario, la responsabilidad recae en ti para tomar decisiones estrictas todos los días. Y ahí es donde le entra la inteligencia artificial. Se puede configurar y aprovechar para aconsejarte a la hora de tomar decisiones apresuradas e incorrectas a diario. Esto se puede lograr cuando la IA revisa los datos de tu trabajo con una perspectiva enfocada en tomar decisiones comerciales críticas, sea lo que sea. Punto de destacar también la eficiencia de los procesos comerciales. Mejorar las operaciones diarias puede ayudarte a que tu negocio crezca más rápido. Y los algoritmos de aprendizaje automático están listos para hacer el trabajo pesado. La IA puede analizar sistemas como cadena de suministro y flujos de trabajo para identificar áreas de mejora. Con un flujo de trabajo optimizado, los recursos se utilizan de manera más eficiente. Y se minimizan los costes asociados con el tiempo perdido, el mal de mantenimiento y la redundancia. El sector manufacturero de fabricación puede beneficiarse considerablemente de la integración de la IA dentro de sus modelos de trabajo y sus flujos de trabajo. Como conclusión, finalmente, antes de invertir en aplicaciones de IA, asegúrate de tener todas las herramientas que necesitas para que todo esto funcione. Calcula tu ancho vanta de Internet que vas a necesitar, decide qué especialistas tendrás que contratar y planificar los costes adicionales en los que podrías incurrir. Como empresario, ten en cuenta que no necesitas contratar a un científico de datos para integrar la IA en tu negocio. Hay toneladas de empresas que diseñan herramientas de IA para empresas y pequeñas empresas como la tuya. Y en toda esta labor nosotros podemos ser tu socio tecnológico de IA. No lo olvides. Bueno amigo, ya sabes, comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias.